Con casi 10 metros de eslora, el Custom Special es una de las embarcaciones con más éxito en nuestra náutica. Se han fabricado aproximadamente 600 unidades y es una embarcación ideal porque es tan fácil de manejar como una lancha, pero tiene todas las comodidades de un crucero. Esta es la versión 2021 del Special y lo fuimos acomodando un poco a los tiempos nuevos, modernizando, porque es un barco con mucho éxito. Agregamos vidrios al casco, estiramos un poco las planchadas y le sacamos la delfinera que era un poco antigua. Lo modernizamos al barco exteriormente e interiormente también. Con casi 10 metros de eslora, sin dudas, el Custom Special es una de las embarcaciones de mayor éxito en nuestra náutica. Repasamos, como hacemos siempre, sus principales características. Eslora 9,50 metros, manga 2,85 metros, calado 60 centímetros, peso sin motor 3.500 kilogramos, rango de potencia de 200 a 300 HP en nafta, de 170 a 220 HP en diésel, tanque de combustible 300 litros, tanque de agua 150 litros, habilitación 8 personas. Uno de los íconos de la marca es el Custom Special, un probado Sport Cruiser que se instaló en la cultura del navegante como aquella embarcación cómoda, amplia, con camarotes, baño y cocina, que sucede a la lancha y se posiciona en el paso primordial hacia el sueño del crucero de mayor porte. Un gran atributo del barco es la altura interior, lo que permite una estadía dentro más confortable. Se destaca la cama en proa, ubicada a 45 grados, que le otorga una mayor amplitud. El módulo de la cocina está en babor, y una mesa con sillón en U sobre la banda de estribor. El baño compartimentado, totalmente renovado, se caracteriza por el mayor volumen con respecto al modelo original. Y la gran novedad es el camarote a media eslora. El astillero logró más volumen, más iluminación natural y dos camas en forma de L. En cuanto al equipamiento de serie, el Custom Special es un barco muy completo. Viene con duchador en baño y popa, estéreo, TV, termotanque para agua fría y caliente, anafe con dos hornallas y heladera bajo mesada. Solo restaría como opcionales aire acondicionado y calefacción. La unidad que estamos probando hoy está motorizada por un Barcruiser V8 de 6.2 litros y 300 HP de potencia, con pata Bravo 2 y hélice paso 17 pulgadas. Esta potencia le otorga una rápida salida a planeo y una excelente actitud de navegación. Conducir el Custom Special es lo más parecido a timonear una lancha. El barco va estable, sin tendencias y responde de manera efectiva y sensible a los movimientos del volante. El Custom Special es la gran opción de todos aquellos usuarios que navegando en lanchas, sueñan con el crucero con más comodidades, con la posibilidad de dormir a bordo y contar con todo el confort necesario para travesías más osadas. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.